¿Conoces ya la obra de Johann Sebastian Bach, el compositor barroco? Ahora te presentamos a su maestro y más influyente predecesor, Dietrich Buxtehude. Dietrich Buxtehude nació en Helsingburg, Scania, hoy parte de Suecia, pero anteriormente parte de Dinamarca, en el año 1637. Su trabajo se desarrolló en Lübeck, Alemania, donde existía una escuela de música conocida y admirada en el norte de ese país. En 1705, Bach pidió un permiso en su lugar de trabajo en Anstatt, para ausentarse un mes de su puesto de organista. Durante ese tiempo, caminó 320 kilómetros desde Anstatt hasta Lübeck, para conocer a Buxtehude y asistir a sus veladas musicales. Una vez allí, Bach comprendió que las enseñanzas del maestro Buxtehude, merecían suficiente atención como para desatenderse de su trabajo en Anstatt, y se quedó tres meses. Buxtehude estaba ya casi por retirarse, tendría 68 años de edad cuando Bach lo visitó. Así que le ofreció su puesto de organista en Lübeck, y la mano de su hija mayor, Anna Margareta, pues era una tradición de herencia musical, tal como él mismo lo había cumplido al casarse con la hija de Franz Thunder, y heredar su puesto en la Marienkirche de Lübeck. Bach rechazó el puesto y la mano de Anna Margareta, pero se llevó impresiones indelebles del genio musical de Lübeck, Dietrich Buxtehude. A su regreso, el consejo le preguntó con molestia a Bach el motivo de su larga ausencia, a lo cual Bach respondió, Estuve aprendiendo cosas de mi oficio. Desafortunadamente, gran parte de la música de Buxtehude se ha perdido. Hoy sabemos que mayormente compuso música sacra para órgano, la música de cámara de Buxtehude representa una parte muy pequeña de la obra que sobrevivió. La Sonata da Chiesa o Sonata de Iglesia que nos ocupa hoy, es una obra compuesta para el entretenimiento de los asistentes, más que para ser tocada durante la misa. Se trata de una pieza para dos violines, viola y bajo continuo, en el ámbito del concerto grosso o gran concierto, que comprendería un solista por cada sección de violines y violas, y una sección de tutti o todos, la sección completa, también llamada ripieno, que significa relleno. El concerto grosso se divide en dos tipos de obras, conciertos o sonatas de iglesia, da Chiesa, y de cámara, da Cámara. Como referencia de las formas musicales y términos, siempre usaremos los vocablos en los idiomas originales. Nuestra Sonata da Chiesa es la catalogada Bux W-266, y está compuesta a la estructura tradicional del concierto da Chiesa, con movimientos lentos alternados con movimientos rápidos. Acerca de la versión que vamos a escuchar, es una interpretación muy sencilla, muy simple, basada en sesiones de estudio. La parte del cello, es tocada en un teclado sintetizador, debido a la limitación de recursos con los que contamos. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las modulaciones no se hacen esperar, dando lugar a una suerte de preludio a un alegro de estructura fugada, donde las voces se van imitando en ciclos de tres compases, y las voces van armando melodías en contrapunto. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las voces van armando melodías en contrapunto. Es un discurso vertical y horizontal, donde todos cantan, todos tienen algo que decir, y no se limitan a rellenar en la armonía. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las voces van armando melodías en contrapunto. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las voces van armando melodías en contrapunto. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las voces van armando melodías en contrapunto. La sonata inicia con 15 compases de un adagio, donde las voces van armando melodías en contrapunto. En la siguiente sección adagio tenemos tres compases, que sirven como puente para finalizar el discurso musical del alegro anterior, y le siguen 10 compases de solo para el violín primero. Aparece entonces un presto en compás de 12 octavos, que rompe con el esquema binario que veníamos escuchando. El adagio siguiente vuelve a servir como final del discurso y como preludio, a un alegro en compás de tres cuartos. Se repite la fórmula de imitación fugada a distancia de tres compases para la repetición de temas, y le siguen otros 13 compases de adagio. La siguiente sección es un presto que sigue la estructura de fuga a distancia de tres compases por voz. La siguiente sección es un presto que sigue la estructura de fuga a distancia de tres compases. La siguiente sección es un presto que sigue la estructura de fuga a distancia de tres compases. Cierra la obra un adagio donde el continuo sigue trazando la misma melodía que venía haciendo en el presto anterior, mientras los violines cambian su melodía muy en el estilo de Corelli con el contrapunto a terceras y sextas. Remata la obra con diez compases a tiempo lento, como para relajar al espectador en un acorde final de do mayor en posición fundamental. La música de Buxtehude es de ese tipo que se aprecia más tocándola que como espectador. Creo que esa fue la intención de la música de Aquiesa, que el espectador participara más de las sociedades musicales de la época, y tocando en las orquestas de iglesia, compartiendo el arte y la ciencia de la música, en una época donde no había tele ni internet, donde pasársela a solas entre la multitud de la gente. La invitación es a que rescatemos el arte de la música participando y aprendiendo con ella, tocando y cantando para dignificar nuestra sociedad. Un saludo.